El banquero con tu canto La cariño a tu cendero y apagando a aquel lucero Vienen los claros del día, vienen los claros del día Donde juega el pottero ya queriendo amanecer Ya queriendo amanecer se oye el canto del auge y el canto del garrapatero Y el canto del garrapatero se divide en el estero La neblina blanca y fría, la neblina blanca y fría Y se oye una poesía de fin de su caballo De fin de su caballo y con el canto del gallo Vienen los claros del día, vienen los claros del día Que la desviedad un trino al amanecer el alma Al amanecer el alma y refler la cabana Año de esos recetinos, año de esos recetinos Por la vereda de los caminos, para perdimos la ventrilla Para perdimos la ventrilla, esperando la plantilla De esos palos del suelo, de esos palos del suelo Y en medio de tierra y cielo, vienen los claros del día Vienen los claros del día, cuando el sol viene rayando Que se despide la flora, que se despide la flora del pajarillo Como la que la despide cantando, que la despide cantando La vaquera trabajando, y quien en la vaquería Y quien en la vaquería, la oficina de la alejía Cabalga y sube el coquero Cabalga y sube el coquero Y cuando va a veces, el gobierno viene los claros del día Cabalga y sube el coquero Y cuando va a veces, el gobierno viene los claros del día